Metafísica. Decretos y reflexiones para la vida cotidiana 5. La presente obra, en este caso, es una recopilación de los grandes maestros ascendidos, el amado Serapis Bey, Saint Germain, Lord Gautama, amado Mahachohan, El Moria y Lady Daphne. Gracias por tu atención, se te bendice. La ley del karma, por el amado maestro ascendido Serapis Bey. Cuando se rompe la ley de armonía, el resultado es el karma. El término karma siempre se utiliza en sentido negativo, indicando el reflujo por el uso de la energía de manera discordante. Si utilizamos la energía de un modo constructivo, usamos el término bien acumulado. La ley del karma es una de las leyes universales de Dios. Algunas veces se hace referencia a esta como la ley del círculo, la ley de retribución, lo que siembras es o cosechas. Con cada pensamiento, sentimiento, palabra o acción, despierto o dormido, estás creando ya sea karma de aflicción o una corona de luz. Generalmente, la humanidad no entiende que, por ser expresiones autoconscientes de vida, la ley cósmica responsabiliza a cada uno por cada partícula de esta preciosa energía extraída del corazón de la deidad. Bajo la vieja ley oculta, esto se hacía mediante el sufrimiento y la enfermedad. Ahora, mediante la actividad del fuego sagrado, puede hacerse a través del uso de la llama purificadora, fuego violeta, siendo esta energía redimida y así liberada. ¿Es el sufrimiento necesario para el progreso de ustedes? No. Sin embargo, debemos cambiar los estados de conciencia que lo hacen parecer necesario. El humano aprende a través de la experiencia o a través del sufrimiento. Cada alma puede elegir a su maestro y la energía calificada trae un efecto. Lo que ya se ha hecho puede deshacerse gracias a la llama violeta. Lo que se está haciendo actualmente puede ser calificado armoniosamente cuando el alma aprenda gracia y humildad. A menudo se ha formulado la pregunta de cuál es la actitud apropiada cuando uno se hace consciente de una proyección cargada con enfado, odio u otra mala intención dirigida a uno mismo o quizás a otra persona que no puede estar consciente del ataque. En casos de este tipo, siempre he pensado que el procedimiento más misericordioso y divinamente inteligente es asir esa energía mentalmente, rodearla por completo con la ardiente llama transmutadora cósmica y así limpiarla y purificarla, antes de que pueda tomar la forma de alguna manifestación destructiva y comenzar su viaje de regreso al que la envió. Después, yo invocaría al ser crístico del que la proyectó, pidiéndole que le ilumine la conciencia de manera que vea y rectifique el error de sus procedimientos. Experimenta con tus facultades creativas, pidiéndole que le ilumine la conciencia de manera que vea y rectifique el error de sus procedimientos. Experimenta con tus facultades creativas, yo mismo lo hice durante años antes de obtener mi completa emancipación de las limitaciones de la conciencia humana. Elige un diseño simple y moldéalo a partir de la sustancia luz. Después, cuando sostengas su forma manifiesta en tus manos, tendrás más confianza en el poder de tu propia energía de vida para crear y sostener los deseos de tu corazón dentro de tu propia esfera de influencia y en el logro de tu propio poder gobernante individual. Adopta el lema, saber, osar, hacer y callar. Este trae el éxito. Amado Ascendido Saint-Germain, el séptimo rayo. Todo aquello sobre lo que tus ojos reposan, sentirlo, se fotografía al momento en las células de tu carne. Nunca pierdas una oportunidad de invocar a la ley del perdón en las mismas características en ti que ves en los demás. Es necesario que digas, magnífica presencia I am, yo soy. Saca de mis sentimientos todo lo conocido o desconocido que interfiera con tu luz. ¿Me permitís referirme un momento a vuestra bella llama violeta consumidora? En Oriente la hemos llamado la llama de compasión y misericordia. Me pregunto si se os ha indicado la actitud necesaria en el alma antes de que esta llama se ponga en acción. Esa es la llama mediante la cual pretendes purificar tus propias creaciones erróneas. Y es empleada alegre y vigorosamente, pero primero pon tu propia casa en orden. Perdona y equilibra tus energías hacia la vida antes de usarla. ¿Sabéis? La ley, mis preciosos corazones, es tan impersonal y sin embargo tan práctica que lo que deseáis de otros tú debes darlo primero y entonces lo recibirás. ¿Estáis deseando conocer la liberación y los preciosos corazones que han sufrido dolor físico y confusión mental? Si solo pudieran perdonar a la vida, podrían, mediante el uso de esta llama, ser libres en menos de una hora. Ama la vida tratando de servir en el puesto en el que puedas hacerlo. Entra en tu acción del fuego sagrado. Primero santificándote a ti mismo ante tu Señor. Lavando tu corazón y tus manos de injusticias aparentes, verás después la plenitud de su descarga. Buenos días, Lord Gautama. I am, yo soy Sakyel, sumo sacerdote de la Orden del Fuego Violeta. Estamos intensificando hoy las actividades purificadoras, perdonadoras y liberadoras desde Fuego Violeta a escala planetaria. Actualmente estamos entrando en una nueva era. Os pido que os preparéis a diario para esta mayor purificación, permaneciendo tanto como podáis dentro de ese fuego violeta, repitiendo a menudo los decretos que invocan a la ley del perdón por toda impureza, error y obstrucción que alguna vez hayáis impuesto a la vida, o que alguna otra parte de la vida aparentemente haya impuesto sobre vosotros. El concepto inmaculado. El concepto inmaculado es magnificar el bien en donde quiera que descanse tu atención, y así minimizas las apariencias de imperfección y ayudas a traer más luz a la Tierra en lugar de más sombras. La amada Madre María hizo esto para el Maestro Jesús, sosteniendo con fuerza la imagen del hombre Dios para Jesús desde antes de su nacimiento hasta después de la victoria de su ascensión. Y ella la sostiene para cada hijo de Dios en la Tierra hasta este día. Existe un glorioso y bello patrón divino para cada expresión de vida, y cuando esto se sostiene en la conciencia, en lugar de la apariencia externa que reviste temporalmente esa forma en concreto, ayuda a manifestar externamente la expresión de la bendición con la que Dios la dotó en el principio. Avisos y sentencias espirituales por San Juan de la Cruz Mira que no te entremetas en cosas ajenas, ni aún la pases por tu memoria porque quizás no podrás cumplir con tu misión. No sospeches mal contra tu hermano porque este pensamiento quita la pureza del corazón. Nunca oigas flaquezas humanas, y si alguno se quejara a ti del otro, le podrás decir con humildad que no te diga nada. Sencillez de vida A veces los chelas sienten rechazo hacia personas, sitios, situaciones y cosas. Esto se debe a que no han alcanzado la maestría total sobre sus propios sentimientos. Una sencillez de vida, con tan pocas y poco complicadas necesidades como sea posible, conduce al crecimiento del alma. Ningún santo ni sabio ha llegado a la etapa de paz permanente sin librar batallas y sobreponerse al apretón asfixiante de los sentidos que se empeñan en atarlos con cordeles de posesiones, actividades y honores mundanos. Al mismísimo Jesús le fue ofrecido el mundo, a lo cual respondió Vete de mí, Satanás. Lucas 4.8 Amado Mahachohan Acción de gracias El agradecer es una de las acciones más contagiosas del espíritu y una de las actividades unificadoras con Dios. Crea una transmutación instantánea de sentimientos hostiles o duros y es un poder magnético cósmico que atrae todo el bien a quien genera una genuina acción de gracias. Por tanto, mis amados, no duden en dejar que sus corazones entonen cantos de agradecimiento por el bendito aire que respiran, por el agua que los limpia, por la humilde tierra sobre la que ponen los pies y, ¿por qué no?, aún por el duro pavimento de las calles de la ciudad que soporta el peso de tantos sin quejarse. Digamos que si durante tres minutos al día en este ocupado mundo externo dirigieras tu gratitud hacia toda vida en todas partes, manifiesta e inmanifiesta y al centro corazón de todos los seres creados, abrirías canales a través de los cuales las corrientes de retorno de las bendiciones fluirían a tu vida, ya que tal es la ley. La gratitud habitualmente expresada por el servicio de los elementos en el cuerpo para su persona mantendrán al individuo libre de enfermedades del cuerpo. La gratitud por la inteligencia divina y la sustancia de sentimiento que el creador cósmico le ha prestado mantendrá al individuo libre de enfermedades de la mente y de emociones perturbadoras. Amado Mahachuan Las puertas se abren desde adentro Las puertas de sus propias conciencias y mundo se abren a la discordia solo desde adentro. No hay una corriente de vida encarnada ni un hijo del cielo que pueda entrar al mundo o impulsar la energía de sus propias auras dentro del más retrasado de los hijos del hombre a menos que el individuo mismo abra la puerta mediante el pensamiento, palabra o sentimiento. Si Dios está contigo ¿Qué poder entonces estará en tu contra? Maestro Ascendido El Moria Limítense a afirmar algo como la ley y dejen que cada individuo sienta su propia responsabilidad en cuanto a su cumplimiento. Nunca aconsejen Nunca den ninguna expresión que pueda ser malentendida como que es un consejo ya que en la gran ley una corriente de vida no sabe lo que otro necesita Diosa de la luz El plan divino Oh, ¿y qué es el plan divino? Pregunta mucha gente ¿Eso es tan abstracto? No es para nada abstracto No más abstracto que este micrófono a través del cual les estoy hablando El plan divino El plan divino El plan divino es la realización a través tuyo de lo óptimo que hay en ti de manera que el bien de tu cuerpo causal pueda manifestarse aquí en la tierra como se manifiesta en el cielo Ese es el plan divino Ese es el plan divino de Dios No es para nada abstracto Se manifiesta a través tuyo cuando te interiorizas y permaneces en un estado de gracia escuchante y siempre sabrás que es el plan de Dios para ti porque experimentarás un sentimiento de satisfacción al esforzarte por manifestarlo Apurarse de un lado para otro sobre la superficie de la tierra buscando tu plan divino es como correr por la faz de la tierra buscando tu aliento Está aquí mismo donde te encuentras aquí mismo donde está tu cuerpo en el cáliz de tu corazón está la semilla de tu plan divino Ese plan divino cuando se exteriorice hará el reino de los cielos más bello aquí en la tierra para el maestro ascendido Saint-Germain Cuando hablo de esta manera la gente dice Oh, yo no me merezco nada No sé cuál es mi plan divino y estoy muy confundido a ese respecto ¿Por qué estás confundido? Pues porque en tu mente sentimientos, conciencia etérica y cerebro también hay un plan humano y no has renunciado al ser externo hasta el punto en que puedes realizar y reconocer tu plan divino Ciertamente hay cosas que es necesario hacer en la tierra cosas que todos hacéis y las hacéis bien pero también hay un momento para que cada individuo en santidad se aquiete lo suficiente como para averiguar cuál es el plan y patrón para sí mismo Si se trata de algo que es de beneficio personal eso es para el ser externo Si se trata de algo en beneficio impersonal para la raza esa es una parte del plan divino Ahora bien no es que yo espere que andes por ahí sin techo ni ropa y sin prestar los servicios mundanos necesarios que constituyen tu karma actual y que te dediques a mariposear tratando de establecer el reino de Dios en la tierra como es en el cielo No Lo que sí espero es que equilibres los dos y en ese equilibrio reconozcas la diferencia entre la María y la Marta de la época de Jesús Marta tan interesada en limpiar para el Señor escuchó muy poco de su instrucción mientras que María cerca de él se bañó en su amor Esta misma actividad y verdad eterna se aplica aún hoy y se aplicará por toda la eternidad Maestro Ascendido El Moria Amado amigo En esa hora en la que invocas el fuego sagrado de la voluntad de Dios y yo el servidor de ese fuego respondo No puedo sino prometer que después de que se acepta la rendición que al fin y al cabo es simplemente una lucha con el ser externo descubrirás que la voluntad de Dios para ti es mucho más armoniosa y cómoda que aquello que tus más queridos sueños podían presentar como tu propia voluntad humana de lo mejor para ti Maestro Ascendido El Moria Enero de 1954 El Poder de la Atención Amado El Moria Tu atención es la facultad que enfoca un rayo de energía eléctrica sobre cualquier punto dado Existe una ley magnética que actúa aquí según la cual la sustancia la energía y la cualidad sobre la que tu atención se fija comienza a fluir de vuelta a tu mundo y asuntos instantáneamente según la intensidad con la que tu atención se fija sobre una situación así es el retorno de esa cualidad dentro de tu mundo no ves entonces que para sanar una situación persona lugar o cosa la atención debe ser retirada del problema y situada sobre la fuente de toda sanación esta es la acción científica de la ley cuando vuelves tu atención a tu presencia I am yo soy y la mantienes allí las partículas reales de oro empiezan su viaje de regreso al interior de tu experiencia pruébalo y demuestra cada palabra que te he dicho recuérdense esto cada mañana al despertar en lo que ahora ponga mi atención en eso me convertiré impulso de apresurarse estas son condiciones muy importantes pero la humanidad sigue ese impulso humano de apurarse y siente que tiene que correr cuando si dijeran magna presencia I am yo soy asume el mando de mí suspende toda esta tontería humana asume el mando de mí y haz esto a la perfección estarían reposados y llegarían allá mucho antes de lo que llegarían si estuvieran apurados de manera que tendrían mucho tiempo para cenar apropiadamente y estarían a tiempo para su cita porque la presencia I am yo soy hará lo que el ser humano no puede y cuanto más se apresuran tanto más obstruirían el camino la mayor parte del tiempo los mensajeros han probado eso y el personal los ha visto hacerlo hace poco cuando estaban partiendo de Chicago había una cuestión que atender que normalmente requeriría de tres o cuatro días todo se hizo y completó en uno todo estaba listo cuando ellos llegaron porque habían invocado la presencia a la acción para que preparara el camino y así se hizo cuando las cosas empezaron a apilarse sobre el mensajero dijo magna presencia I am yo soy asume el mando de este cuerpo detén esta tontería humana y vela porque esto se haga y fue así como todo se hizo esto es lo que ustedes amados estudiantes necesitan practicar más practiquen rehusar aceptarlo justo en el momento en que el apuro hace su aparición digan detente ahora espera magna presencia I am yo soy asume el mando que seas tú quien haga esto entonces encontrarán que la quietud ocupará su lugar discurso de la prodigiosa Lady Daphne las palabras I am yo soy tal cual como se escriben hoy en día en inglés se han transmitido desde el comienzo de la aparición de la humanidad sobre la tierra en el royal teton conocido en vuestros mapas como grand teton están los registros de estas civilizaciones de cada una de las que ha habido en la tierra en cada idioma que se utilizó durante estas múltiples civilizaciones las palabras I am yo soy tal como se escriben hoy en día en inglés están allí demostrando que esas dos palabras son el poder de Dios la humanidad necesita aprender a usar esas palabras como lo hacemos nosotros en cualquier crisis si el individuo no pensara en nada más por un momento y dijera I am yo soy I am yo soy I am yo soy descargaría los poderes de la presencia a la acción a menudo realizaría uno de los así llamados milagros allí en ese momento ese es el poder de estas dos palabras y no hay dos palabras en el vocabulario de la experiencia humana que descarguen el poder que descargan estas dos palabras las palabras Dios mente divina divinidad y todas las demás terminologías utilizadas para referirse a la deidad no contienen el poder que tienen las palabras I am yo soy esa es la razón por la cual el amado Saint Germain ha traído este uso del I am yo soy a la humanidad en este momento es el poder que libera a las personas ¿por qué? porque es la mismísima vida de ellos tu poderosa presencia yam tu presencia de Dios individualizada que hace latir tu corazón es tu vida y tu vida contiene todo lo que es para tu perfección Saint Germain decretos amadísima presencia de Dios I am yo soy en mí consagro mi vida en este día al servicio del bien divino para que sólo la perfección tome forma en mi cerebro que mis sentimientos permanezcan en calma amorosos bondadosos dispuestos a la ayuda y felices que mis ojos sólo vean perfección que mis oídos sólo escuchen perfección que mis labios sólo pronuncien perfección que mis manos sólo sanen y bendigan que mis pies sean mensajeros del bien que mi cuerpo sea fuerte y dispuesto a ser un útil instrumento que lleve a todas partes la perfección de Dios fin que mis ojos